Parece que en lugares tan gratos para conversar No hay como el calor del amor en un bar Estoy seguro de que muchos de vosotros os habéis sentido identificados con las imágenes anteriores Mi nombre es Pablo Lorica y hoy vengo a hablaros del éxito del marketing deportivo que ha hecho Estrella Galicia ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Hijos de Rivera S.A., más conocido como Estrella Galicia, se ha convertido en todo un icono cultural en Galicia Su cerveza ha conseguido gran prestigio en otros lugares Y ya es asociada e identificada su imagen con la de Galicia a lo largo de sus más de 100 años de historia Pero, ¿cómo ha conseguido Estrella Galicia llegar hasta donde están hoy en día? Para entenderlo, vamos a hacer un análisis de los tres puntos claves de la estrategia que han seguido En primer lugar, os voy a hacer un breve resumen de la historia de la empresa ¡Vamos a verlo! Estrella Galicia se funda en Acoruña en 1906 de la mano de José María Rivera Corral Ya en la década de 1920, su hijo Ramón Rivera inicia el proceso de mecanización de la fábrica para conseguir asumir la creciente demanda del mercado Tras la crisis general que supuso la Guerra Civil, comenzó una profunda remodelación basada en la automatización de la mayor parte del proceso de producción lo que contribuyó a que en los años 60 tuvieran que construir una fábrica de mayor tamaño para hacer frente a las necesidades de producción En los años 70, los nietos del fundador asumen la dirección de la empresa y trasladan la fábrica a su ubicación actual estrenándola el 30 de noviembre de 1972 En los años 90, continuó el proceso de expansión de la empresa con la diversificación de actividades y la apertura de nuevos mercados Primero, extendiéndose al resto de España y más tarde hacia Europa seguido de Estados Unidos, el Sur de América y África Tras 100 años de historia, siguen siendo líderes en Galicia y estando cada vez más presentes en los mercados nacionales y extranjeros posicionándose en 14 países, entre los que destacan Portugal, Estados Unidos, Panamá, Brasil y México Como veis, Estrella Galicia lleva un gran recorrido a sus espaldas pero es importante ver la situación de la empresa hoy en día y el punto número 2 del análisis es precisamente ese La actualidad Hoy en día, Mausa Miguel, Heineken y Dan Encabezan las ventas de cerveza en España si nos atenemos a los datos de 2017 en el entorno de los mil millones de euros Tras ellos, Estrella Galicia avanza a pasos acigantados aunque todavía a una distancia considerable ya que su cifra de ventas ronda los 500 millones de euros Pese al menor tamaño de Estrella Galicia frente a sus competidores es la que más está creciendo en lo que a ventas se refiere Durante el 2017, Estrella Galicia creció un 14% Damm un 11%, Heineken en España un 4,8% y Mausa Miguel tan solo un 3,4% Y es que mientras que los tres grandes del sector reparten sus inversiones de marketing entre patrocinios, eventos de relaciones públicas o publicidad en Estrella Galicia han decidido centrarse en el patrocinio deportivo principalmente en los deportes de motor ya que se mezclan la pasión, el talento y el esfuerzo cualidades que se identifican con la historia de la propia firma en general y con Estrella 00 en particular que es la marca con la que se promocionan en el deporte en general Y justo ese es el tercer punto del análisis ¿Por qué Estrella Galicia utiliza el deporte como acelerador de sus ventas? Vamos a verlo Ante la falta de recursos para competir con los gigantes del sector desde Estrella Galicia han optado desde hace unos años por centrar gran parte de sus recursos de la inversión en el marketing deportivo Y es que desde Estrella Galicia señalan que su marca no es una marca convencional ya que más del 50% de su presupuesto en marketing es invertido en patrocinio abarcando el mundo del motor, el fútbol, baloncesto y hockey Aunque no facilitan datos concretos de la inversión en el patrocinio deportivo sí destacan que el retorno acaba siendo positivo y ese positivo abarca tanto la rentabilidad de la inversión la relación con los clientes y la imagen que se ofrece en el exterior El retorno medio suele estar sobre el 200% de la inversión aunque hay deportes que triplican dicho porcentaje Durante el 2017 Estrella Galicia produjo más de 278 millones de litros un 18% más respecto al año anterior La facturación fue de 465,5 millones de euros y el beneficio de 54,5 millones En Estrella Galicia han optado por apostar muy fuerte por el deporte como forma de conectar con su público objetivo comenzando desde los más jóvenes y ayudándoles en su progresión para que puedan alcanzar un campeonato del mundo como ha ocurrido con Marc Márquez La relación de Estrella Galicia con el mundo del motor se remonta al 2011 Entonces Estrella Galicia comenzó a patrocinar a quien aspiraba a ser una figura del motociclismo Marc Márquez El hoy 8 veces campeón del mundo despertó una pasión por este deporte en la empresa que como dicen forma ya parte de su ADN Tienen presencia en las tres categorías del motociclismo En Moto3 con el Team Estrella Galicia donde dan la oportunidad a jóvenes promesas de este deporte para llegar a ser grandes pilotos el día de mañana como ha ocurrido con Alex Márquez En la categoría intermedia, en Moto2 también tienen su propio equipo para seguir puliendo a las jóvenes promesas y que así tengan la oportunidad de dar el salto a la categoría reina a MotoGP donde han conseguido llegar grandes pilotos como los hermanos Márquez, Ale Rink o Yuanmi En Estrella Galicia han aumentado la inversión en el motociclismo debido a la inclusión de una nueva categoría denominada la Copa del Mundo de MotoE la nueva clase reservada a las motos eléctricas y en la que Estrella Galicia cuenta con el piloto Mike DiMeglio Sin salirse del mundo del motor Estrella Galicia apostó por otro de los jóvenes talentos del país esta vez en el automovilismo y concretamente en la Fórmula 1 de la mano de Carlos Sainz Jr. apostando por él desde sus inicios en el 2013 cuando conducía para Toro Rosso hasta hoy en día que lo hace para el equipo McLaren Pero no solo de bujías o pistones viven en Estrella Galicia Los tres principales equipos de Galicia como son el de por el Celta o el Lugo llevan impresos en sus camisetas el logo de Estrella Galicia En baloncesto el obradoiro también lo lleva y en hockey el liceo también es apoyado por la firma cervecera La relación de Estrella Galicia con el patrocinio deportivo en el fútbol se remonta a marzo de 2009 La empresa llegó a un acuerdo de dos años con el Deportivo de La Coluña para patrocinar las camisetas del equipo del Club Deportivo de Lugo en su andadura en la Liga delante Algunas de sus equipaciones se han vuelto virales por sus particulares diseños como ocurrió en el 2015 Hace poco el Real Valladolid se ha convertido en el primer equipo profesional en tener a Estrella Galicia como el principal patrocinador fuera de Galicia Como veis Estrella Galicia ha hecho un trabajo muy grande en lo que a marketing deportivo se refiere en lo que le ha ayudado a posicionarse entre los gallos del corral en lo que a cervezas se refiere Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así podéis suscribiros al canal y darle cañita al like ¡Hasta pronto amigos!